La actriz Mónica Galán falleció este martes a los 68 años. De extensa carrera en la televisión y en el cine, se había formado en la Escuela Nacional de Arte Dramático y lució su trabajo en telenovelas como Malparida, Buenos Vecinos y Mujeres Asesinas. Galán, que nació el 16 de octubre de 1950, puso el cuerpo a más de 30 películas en el cine nacional, en filmes tales como La Mary, su debut cinematográfico en 1974, al lado de Susana Jiménez y Carlos Monzón, en Lado Oscuro del Corazón, donde estás amor de mi vida que no te puedo encontrar y quien dice que es fácil. Su último filme fue en 2018, La otra piel, de Inés de Oliveira César falleció la actriz Mónica Galán, de extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. Estaba afiliada a la Asociación Argentina de Actores, desde 1975. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. pic.twitter.com barra de hqnsx Asociación Argentina de Actores Arroba Actores Prensa Januari 15, 2019 Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde Su debut, televisivo, fue con tiempo cumplido, 1987, y siguió con la novela infantil El Árbol Azul, 1990. Continuó en Antonella, 1992, éxito protagonizado por Andrea del Boca y Gustavo Bermúdez. Desde la Asociación Argentina de Actores, la recordaron con una conmovedora placa en las redes sociales y a los minutos decenas de colegas comentaron el posteo. Jim Pierno erizó público su recuerdo. Evocó el filme que compartieron, Un amor de Borges, en el que Galán encarnó a Victoria Ocampo, profundo dolor por la partida de Mónica. Mi querida compañera del Conservatorio, una excelente actriz y persona, que en paz descanse, escribió Osvaldo Santoro en Twitter.